Nos encontramos en el concierto de Alex Campos en el Coliseo del Colegio Champañat y me encuentro con Jason Rojo, él es el organizador del evento y el gerente de Contravía Group. ¿Cómo estás? Bienvenido a las cámaras de Zero X3. Iniciemos contando cuál es la importancia de traer a Alex Campos a ciudades como Ibagué. Bueno, pues un saludo para toda la gente de Zero X3. Y bueno, pues es un privilegio poder tener uno de los exponentes de música gospel más importantes del mundo. Tenerlo acá en la ciudad de Ibagué es un privilegio. Entonces, pues estamos muy contentos. De verdad, la vamos a pasar genial. Nada, no, emocionado, muy emocionado. Bueno, ¿por qué Alex Campos y no otro artista? ¿Por qué Alex Campos y no otro artista? Buena pregunta. A ver, no, pues Alex Campos es un artista que promueve a través de su música principios, valores y creo que eso es lo que siempre buscamos en nuestros eventos, buscar ese tipo de cosas. Que la gente se acerque un poco más a Dios porque realmente en Dios está en la respuesta. ¿Cuál es la expectativa para el día de hoy el evento? ¿Cuántas personas esperamos recibir en el coliseo del colegio? Pues lleno total, lleno total, gracias a Dios. Y por el apoyo a toda la gente acá en Ibagué, por creer en estos proyectos. Y nada, pues emocionadísimos, emocionadísimos. Bueno, ¿qué particular tiene el concierto de hoy? ¿Por qué venir a este concierto? Porque como lo dije al principio, Alex Campos es el exponente de música cristiana más importante del mundo. Tres premios Grammy, ¿qué más? Va a ser de verdad una noche muy, muy especial. Aparte de cómo la gente se va a sentir esta noche, es algo que realmente no se puede encontrar en otro tipo de evento. Jason, y para finalizar, por favor regálale la invitación a todos los televidentes de Cerox3 para que apoyen este tipo de eventos en la ciudad musical. Bueno, sí, la invitación es a todos para que se vinculen a este tipo de eventos. No todo es farra, no todo es rumba. Y aquí, en este tipo de espacios, como ustedes pueden ver, ahorita van a ver, podemos proponer cosas diferentes y esa es la idea. Entonces nada, sigan nuestras redes sociales en Contra Vía Group. Y muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Por qué apoyar la música gospel o cristiana? Porque es música que realmente enseña y edifica. Vemos mucha música que, perdón lo diga, es basura, no edifica, no llena, sino es un ritmo pegachento y ya. ¿Cuál es tu canción favorita de Alex Campos? Al taller del maestro, me encanta esa canción, me parece muy bonita. Bueno, la invitación a todos los televidentes para que apoyemos con Ibaguereños a este tipo de eventos. Pues Ibaguereños los invito a que apoyen estos eventos, que se llenen de esta música que realmente alimenta y edifica al asma y nos acerca a Dios. Dios los bendiga y que estén muy bien. ¿Cuál es tu canción favorita de Alex Campos? Al taller del maestro, vengo. Bueno, ¿por qué apoyar este tipo de eventos? Porque pienso que estos es un tipo de eventos que realmente son saludables para nuestra alma, que nos ayudan muchísimo. ¿Cuál es tu canción favorita de este artista? Todas, todas me encantan, la verdad, son espectaculares y realmente estoy acá para poder escucharlas todas.